¿Qué tal amigos de Bonche VIP? Para The Xtreme Xtreme, Harold Díaz en el día de hoy desde la Marina del Rey en el Bronx donde se llevan a cabo los premios Herencia Dominicana aquí en este condado organizado por Felipe Febles y Rosa Yala, esos dos maestros de la organización de la Parada Dominicana del Bronx y de eventos dominicanos aquí en la Gran Manzana. Hoy este servidor va a ser galardonado con un reconocimiento que esos caballeros y esa dama me dan a través de mi trayectoria como comunicador aquí en la Gran Manzana las imágenes a través del lente mágico de Willy Escobar, Bonche VIP de Xtreme Xtreme Xtreme. Los organizadores de la Parada Dominicana del Bronx, Felipe Febles y Rosa Yala llevaron a cabo el jueves 21 de febrero un banquete con motivo a los premios Herencia Dominicana del Bronx. donde fueron galardonados personalidades del ambiente político, artístico y empresarial de la ciudad de Nueva York. En esta premiación, nuestro corresponsal Harold Díaz de Bonche VIP fue reconocido por la labor de comunicador para el programa de Extremo Xtreme junto a otras personalidades como el concejal y Danis Rodríguez, el cónsul general de la República Dominicana, Félix Antonio Martínez y el salsero de ahora, Alex Mato, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en este majestuoso evento. Y nos encontramos con un homenajeado en el día de hoy en los premios Herencia Dominicana, el salsero de ahora, Alex Mato, mi hermano, ¿cómo te sientes de Extremo a Extremo? Y aquí en el Bronx también. Encantadísimo, Harold, siempre hablar contigo, hablar con la gente de Extremo a través de estas cámaras desde aquí, desde el Bronx. Mira, aquí tengo mi reconocimiento, de verdad, agradecidísimo, honrado, porque sigo demostrando, se sigue demostrando que aquí he dejado una huella bien fuerte, la gente pues me sigue queriendo y agradezco muchísimo a la comunidad dominicana aquí en el Bronx por siempre tenerme presente para estos eventos y estos premios. Así es. Sabemos también, aparte de que estás recibiendo un poco aquí en la Gran Manzana, trabajando. ¿Qué está haciendo Alex Mato aquí ya, viviendo un ching, cogiendo su frito aquí en la Gran Manzana? Bueno, no, aparte del trabajo, porque siempre es trabajo, Harold, no abandono mi país, pero siempre trabajo. Aquí estamos haciendo unos cuantos conciertos fuera del área de Nueva York, pero también estamos preparándonos para el lanzamiento de mi álbum, que es el día 12 de marzo. Estás invitado, estás invitado a las cámaras de Extremo a Extremo. Para el 12 de marzo en TT vamos a hacer un lanzamiento por todos los altos de mi álbum, aunque te puedo decir que el día 8 de marzo estará disponible en todos los Walmart de todos Estados Unidos el álbum, disponible. ¿Cuántos temas tiene el álbum, va a incluir el álbum? El álbum cuenta con 12 temas, dentro de los cuales hay 3 que son de mi autoría y 3 de autoría de otros autores ya conocidos. O sea, estamos hablando de que si son 12 temas, 6 inéditos, 6 adaptados. Bueno, eso también. Entonces, el 8 de marzo sale la tienda Walmart y el 12 es el lanzamiento oficial en TT. Aquí en Nueva York, porque ya en República Dominicana, como saben, lo nominaron como álbum del año para los premios soberanos, como también agradezco, aprovecho también las cámaras para agradecer a Croarte, como no estuve presente, la premiación, perdón, la nominación, oh, premiación, ah, pero yo me creo que he ganado, pero qué fresco soy yo, eh. Perdón, colegas, perdón, fue que me equivoqué, fue un lapso. Ojalá sea cierto. Pero nos realmente agradezco la nominación, dos nominaciones, como salcero del año y también como álbum del año. Y nos encontramos con el concejal Dani Rodríguez, bienvenido a Extremo Extremo. Un placer tenerlo a usted aquí, porque le hemos caído un par de veces atrás, no lo habíamos dado. Aquí está Dani Rodríguez. Para mí es un placer celebrar lo que somos nosotros, dominicanos, y estoy casi seguro que venimos de familia con el mismo origen, un viejo y una vieja trabajadora, donde muchos de ellos no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos. Pero en la realización de nosotros, ya sea en la comunicación, en la finanza gubernamental, ellos también se ven realizados. Entonces yo creo que yo particularmente, que vengo de un campo pidiendo bola, donde había un uniforme que se le quedaba brincacharco, y hoy estar en la ciudad de Nueva York dirigiendo el Comité de Asunto Universitario del Consejo Municipal, para mí es una de las miles de razones de cómo los dominicanos celebramos nuestra cultura, un aniversario más de independencia, por ser un grupo que trabaja duramente como lo hicieron nuestros viejos, que se caracterizan, nos caracterizamos por ser honestos y trabajadores. En el carnaval, baile la calle de día, baile la calle de noche, baile la calle de día. Y ahora nos encontramos con Rosa Yala, una de las organizadoras de este maravilloso evento. Bienvenida nueva vez a Extremo Extremo. Cuéntame de este evento maravilloso que hoy tienes. Mira, primeramente, dándote la gracia por estar aquí y dándole la gracia a Dios por tener la madre que te parió, porque de verdad me siento orgullosa de que tú seas una de nuestras estrellas esta noche, de lo que es la herencia dominicana. Para mí y para la estat de la Parada Dominicana del Brón, usted es una persona, no una persona de herencia, sino una esencia de lo que es la comunidad dominicana acá en el exterior. Gracias, de verdad. Yo me siento muy bien, muy halagado, porque al principio, cuando vine aquí como inmigrante, me tiraba mucho en la Parada del Brón y ahora sé reconocido por ustedes, que son organizadores. Me siento súper, súper contento. Y amigos, aquí nos encontramos con un veterano comunicador de la República Dominicana, que nos vino a hacer la visita. Sandy Sandy, mi hermano, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a toda la gente de República Dominicana y los Estados Unidos. Estamos aquí compartiendo con estas personalidades que hoy están dándose cita en la gran parada dominicana, en esta rueda de prensa y este gran encuentro que nos llena de orgullo a la comunidad dominicana. De verdad que nos sentimos bien compartir y disfrutar de ver que todo lo que está pasando, todo lo que está pasando, todo lo que se está produciendo aquí en esta noche. Nos encontramos ahora con Feli Antonio Martínez, el cónsul general de aquí, de la ciudad de Nueva York, de la República Dominicana. Bienvenido a Extremo Extremo y un placer conocerle. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se siente aquí en estos premios de herencia dominicana que hoy usted también va a hacer algo, le van a entregar un reconocimiento? Yo pienso que la dominicanidad se viste de gala aquí en el exterior, principalmente en la ciudad de Nueva York. Estamos en plena celebración de lo que es el mes de la herencia dominicana, pero sin olvidar que estamos en el año del bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y hay un amplio calendario de actividades, todos honrando lo que es la herencia dominicana. Así es. ¿Qué tiene planeado el consulado dominicano aquí en la ciudad de Nueva York para celebrar y conmemorar también, aparte del bicentenario de Duarte, el 27 de febrero? No, el consulado ha hecho un pacto con toda la comunidad y se ha elaborado en conjunto un calendario de eventos. Y hay alrededor de 30 eventos solamente para el mes. Y continuamos con un calendario de eventos ya del año, porque tú sabes que por decreto se ha dispuesto que se celebre el bicentenario, no solamente en la república, sino donde quiera que haya dominicanos. Así es. Entre reconocimientos, bailes folclóricos, sorpresas, concluyó la tercera edición de los premios Herencia Dominicana 2013. ¡Suscríbete al canal!